¡Hola amigas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bueno, como pueden ver en el título de hoy, hoy son de mis productos terminados y bueno, los tengo ya en esta canastita, ya los tengo apartados, ¿ven? Y bueno, lo primero que voy a empezar es con esta base de maquillaje, esta base de maquillaje es de la marca de Estanjón, es esta basecita, antes a mí me gustaba muchísimo, pero yo ya la tenía ya se tiene, miren, aquí ponía luego como que mi polvo translúcido y todo eso, pero a mi hija lo tiró y vean, se cayó y se rompió esta parte de acá, así que ya no lo voy a usar tampoco. Otro producto terminado es este que es el exfoliante facial de Eternal Secret, lo amo con toda mi alma, voy a comprarme otro ya, con este creo que ya son dos de los que me compro, si no es que más y me gusta muchísimo, es de microesferas, es de vitamina E y me gusta mucho, también es una cosa que volvería a comprar definitivamente. Este, este labial también que es en el tono Mauve, que es de Jordana, es un tono como este, lila, pero tiene como que tonos cafecitos, es un tono muy bonito, ya no sirve obviamente por el olor que tiene, es bastante, bastante fuerte, ya no sirve. Y pues sí, logré acabármelo, pero este ya también ya lo doy por terminado. También otra cosa terminada que es mi pegamento Duo, este ya de plano ya no tiene nada, de hecho le di todo, todo el uso posible y me gustó muchísimo en tono negro, porque ahorita lo compré en transparente. Otra cosa que me gustó mucho más con estas esponjitas, yo utilizaba muchas esponjas para maquillarme y entonces pues yo las lavaba y todo eso y pues se me hacía fácil utilizarlas, pero chicas tengan mucho cuidado con este tipo de esponjas, ustedes saben, contienen bastante bacterias y todo eso. Y vean, a mí se me ocurrió abrir mi esponja, romperla y vean cómo está de la parte de adentro, es algo asqueroso, realmente da asco, pero obviamente lo voy a estar como que cambiando más seguido, yo de hecho me quería quedar con esta porque según con una lavada se quitaba, pero vean, esto es lo que sucede cuando usamos mucho las esponjitas para más el maquillaje. Y bueno, otra cosa que voy a ya tirar o ya que he terminado es mi gel antibacterial de... ¿cómo se llama esta tienda? De todo moda, me gustó muchísimo este gel antibacterial, sí lo volvería a comprar, me encanta el olor que tiene y sí, me gusta muchísimo este gel antibacterial. Otra cosa que voy a tirar son estas sombras, amigas, estas sombras, de hecho me las regaló mi abuela hace tiempo y las voy a tirar porque ya están llenas de moho, o sea, les dije que ya tienen bastante, bastante tiempo, vean si se alcanza a ver, pero este podemos quitar como que el residuo todo de todas las sombras, limpiarla sube bien con wipes y todo eso y podemos hacer como que otra paletita con esta, con esta. Y pues sí, esto es lo que quiero hacer, limpiarla súper bien y todo eso para que después queramos hacer algunas sombritas o algo así a un DIY y iría perfecto en esa paleta. También me acabé esta que de hecho me la regalaron, me la mandó una suscriptora hace tiempísimo, vean, es esta sombra, uy, estoy tirando todavía, esta sombra le di el mayor uso y todo eso. Y vean lo que me pareció bien chistosito es que tenía un espejito acá, es esta, le voy a tirar también todo como que el residuo que queda es un tono azul para poder utilizarla y hacer otra sombra aquí. Esto lo pueden reutilizar, amigas. Este ya no lo voy a utilizar, este era un, este, un gel para cejas, vean, ya no sirve, ya tiene cositas hasta blancas. Este ya definitivamente que no lo voy a usar, aquí es solo de pute acá. Este, también otra cosa que doy por ya terminado es este corrector de bisuques en el tono tan, ya no sirve porque tiene un olor bastante bastante desagradable, así que ya no lo voy a usar, es este en el tono 6 y me gustaba mucho porque es como que más o menos al mismo tono de mi piel, pero me aclaraba un poco. Ya voy a tirar también esta máscara de pestañas que compré con los chinos, esta, pero lo que voy a hacer es guardar los cepillitos. Estos cepillitos me gustan, tiene todavía producto, pero ya tiene tiempísimo que lo tengo, ya no la voy a usar, pero voy a guardar los cepillitos para las cejas o algo así, con limpiarla con una toallita húmeda, iría súper bien. También otra cosa que me acabé de hacer otra vez es el primer de bisu, se me volvió a secar amigas, así que este ya definitivamente ya no volvería a comprar. No tiene ningún olor y ni para limpiarla esta cosita para poder aplicar algo ya no, fue como esa esponjita, siento que trae bacterias y todo eso, así que este ya no. Otra cosa que voy a tirar ya es esta máscara de Sanija Cosmetics, me gustaba mucho, sí me gustaba mucho, lo utilicé muy poco en los videos, porque en mi vida, por así que diaria, sí lo utilizaba y lo que más me gustaba era su cepillito, ¿ven? Y pues sí, lo voy a guardar, lo voy a limpiar, pero esta ya ven, ya se está secando, así que ya no la voy a utilizar, esto ya mente, voy a tirar todo eso, nada más voy a guardar el cepillo. Otra cosa que ya se me ha acabado es este corrector de Sanija también, tenía un olor bien agradable, a mí sí me gustaba, lo olía como a talquito y me gustaba la palita, vean, esa sí la voy a guardar para hacer un maquillaje, así que tenga que tapar o algo así y ya se ve bien. Este, vean, ese es el corrector, me acabé también mi rímel de almendras, como les repito, yo guardo los cepillos estos grandesitos porque me gustan mucho y ya quiere llover, está tronando, no sé si se escucha. Esta máscara de pestaña tiene, no es conmigo, pero esta definitivamente tiene ni para abrirla, está horrible, así que esta también ya es para la basura. Este, la otra vez me habían regalado mi mamá una sombra color así como rosadita y esta pues ya obviamente ya no sirve, ya está toda rota y todo eso, ya no la voy a guardar esto porque ya está súper manchado. Voy a tirar ya este corrector de Clean Color, estos correctores me gustaban mucho, amigas, me siguen gustando mucho, tapan bastante bien, es una cobertura de ligera media, así que me gustaba mucho y hasta para base de maquillaje te sirve. Están súper bien, me gustan mucho y son muy económicos y la verdad es que me gustaría seguir probando de estos correctores. Esta base nunca la utilicé, a veces la utilizaba como corrector, pero yo siento que ya tiene bastante tiempo ya ni para utilizarla en algún maquillaje. No tiene olor desagradable, pero de todos modos ya me quiero evitar eso de que me salgan granitos y todo eso. Esta es de la marca de My Colors, así que este, sí la utilicé una vez, pero es, no sé, como que una crema con color, definitivamente no te da nada de cobertura ni nada de eso, así de que pues no tiene como que sentido, ¿no? Ya voy a tirar también la máscara de pestañas de Sanille Cosmetics. Esta máscara de pestañas no la puse como que mucho a prueba, pero esta ya no sirve, amigas, ya se está secando. Tiene un poquito todavía de la blanca, vean, pero cuando yo la utilizaba sí me dejaba bastante, bastante como que le daba grosor a las pestañas, pero a veces te las bajaba, no te las, este, le da volumen, no les da como que la forma de tus pestañas, ¿me explico? Te las baja, ¿ok? Vean, ya se está secando esto, ya también tiene un olor desagradable. Y esta es la de Sanille Cosmetics. Y también voy a tirar unas bases de maquillaje, esta base de maquillaje que había hecho yo para tenerla ahí. Y como me gustaba porque había revuelto varias, este, bases de maquillaje y se me cubría bastante bien. Y vean, ya no tiene absolutamente nada de el mayor uso posible. Y pues la había guardado en este empaque, así que ya también, ya es para la basura. Y este corrector que tenía acá guardado también, este era de... No sé, no me acuerdo para qué era. Pero creo que tenía una cremita, lo de potato, puse un corrector acá y este ya corto, ya no sirve, ya pesta feo. Y este también, este ya va a la basura o quizás lo limpie. Muy bien, como les digo, hay que darle uso a algunos paquetitos para que podamos bordar algunos, este... Eh, ¿cómo se dice? Algunos DIYs, todo eso. Esponjas voy a tirar bastantes, vean, yo abrí como que abrí todas, me dio tentación para ver si no tenían algo ahí adentro. Voy a tirar ya esa, estas también, vean, ya, o sea, ya todas mis esponjas prácticamente ya van a la basura, definitivamente, vean, ya. Están súper sucias, esta mi hija ya la rompió, la terminó de romper ayer, pero vean, esta también ya va a la basura. Y estas también, vean, estas pueden ver que esta está manchada, pero es porque en mi kit de maquillaje se reúna sombra. Y también estas que son las desechables ya también, y estas, ¿ok? Y pues sí, amigas, esas son algunas cosas de las que me he terminado. Ah, y por cierto, también esta crema ya me la acabé, que es la de Apon, esta. Después tengo que ir a comprarme otra con la proveedora y todo eso. Y pues sí, amigas, esas son unas cosas que me he acabado, realmente no son muchas, pero pues sí, una cosa que sí les digo de esto, amigas, una cosa que sí les digo de esto, amigas, es que tengan mucho cuidado con las esponjas, yo lo vi ya ahorita, vean, este, salen granitos. Y también a veces por echarle agua a las esponjas y aplicártelas así como que mojaditas con el maquillaje, siento que también hace como que me hizo una reacción a mí de que me empezó a salir granitos, amigas, pero vean, sí tengan mucho cuidado, este, a pesar de que las laven, yo las lavaba muy bien, las lavaba muy bien, las utilizaba y las lavaba, y este, pero vean, tengan cuidado, porque pues obviamente no queremos que nos dé alguna infección en el rostro, o que nos empiece a salir el acné y todo eso, pues eso es lo que no queremos. Y pues sí, amigas, eso espero les haya gustado muchísimo, nos vemos hasta el próximo video, recuerden darle like, suscribirse en la parte de aquí abajo, y perdón si me ven como que hablando muy rápido, si maquillaje y todo eso, pero también les digo, ando cuidando como un poquito esta área de acá. Y este, y ahorita también pues mi hija está dormida y está un poquito enferma, así amigas, eso es lo que estoy cuidando de mi niña también. Y pues sí, amigas, espero les haya gustado muchísimo, y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Bye.